Venga, aquí en el estudio de Checo Cárdenas, con el María Chimoya y Checo Cárdenas. Un, dos, tres. Y ay mamá, no me eches, lonche. Mejor échame alcohol. ¡Ay, cuántas veces me han sacado de él, de la mamá! ¡Oh! Estaba borracho, moré con la garganta. Voy por la calle cantando mis canciones. Y los mariachis van brisando mis talones. Les pedí 20, 35 mil canciones. Y me cantaron, me caí de la nube. Me revolqué y me canté sentimientos. Y recordaron, me acordaron que yo te estuve. ¡Ay! Te recuerdan muchas cosas. Y los mariachis son los amos y señores. Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas. Y las canciones te recuerdan tus amores. Y un saludo para todos los paisanos que están en la Unión Americana. ¡Vámonos para California, compa! ¡Y ángsele, compa, Checo! ¡Ah! ¡Ajá, ajá, ajá! Desperí 13, 35 mil canciones. ¿Cómo mangás? Me cantaron, me caí de la dube, me revolqué, grité y canté de sentimiento, me recordaron el amor que tanto estuve. En Ampa te recuerdas muchas cosas, y los mariachis son los amos, sí señor. Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas, y las canciones te recuerdan tus amores. ¡Oh, oh, oh! ¡Ea! ¡Y salió yo! ¡Echamos ahora! ¡Raro, roro! ¡Corro!